Antes de iniciar con el tema en este vídeo, quiero dejar un agradecimiento muy especial a Pequitas Cachorros Chitsu por facilitarnos a uno de sus ejemplares para la realización de este vídeo. Ellos son especialistas en esta raza. Si estás buscando integrar a tu familia un cachorro chitsu, comunícate con ellos. Sus ejemplares te van a fascinar. Hola amigos de la casita de los chitsu, bienvenidos a nuestro canal. En los vídeos anteriores te hablamos de los motivos y las soluciones que puedes dar para que tu perro deje de consumir popó. Pero también existen dos puntos muy importantes que debemos tomar en cuenta si deseamos alcanzar el éxito en cualquier rutina, cualquier actividad o cualquier solución que deseamos dar con nuestro perro. Estos dos puntos que te acabo de mencionar son la disciplina y los límites. Debes de saber que el cachorro desde que nace, en el primer momento que éste empieza a respirar, está lleno de reglas y de límites por parte de su madre. Y nosotros debemos dar seguimiento. De hecho, para el perro es bastante bueno convivir con reglas y convivir con límites. No todo se trata de cariño, no todo se trata de mimos o de sobreprotección. De hecho, este vídeo decidí hacerlo con un cachorrito que no es mío, precisamente porque durante esta actividad, durante el tiempo de baño, debemos trabajar con disciplina y con límites, ya que para el perro es muy fácil moverse o querer irse, huirle al agua o a la secadora. Sin embargo, nosotros debemos encontrar la forma y la manera apoyándonos en una disciplina y en unos límites. Y retomando el tema del que hemos venido hablando, de que el perro come popó, debes saber que la disciplina y los límites juegan un rol muy importante para sacar a nuestro perro de este trastorno. El perro tiene que entender que existen reglas. Reglas que él debe respetar. Tiempos de alimento, momentos para hacer pipí y popó, lugares donde va a hacer pipí y popó. Esto es bien importante, debemos trabajar nosotros con disciplina, debemos marcar límites y esto al perro le va a ayudar bastante a salir del trastorno del cual hemos venido hablando en los dos videos anteriores. En el tema disciplina y límites están todas las reglas de cómo vamos a convivir y cómo el perro se va a conducir y a desarrollar dentro de casa. También están los comandos básicos que el perro debe aprender. Es muy importante que enseñes a tu perro a respetar estos comandos. Recuerda que los perros son audiovisuales, así que cuando tú le digas el comando sí, acompáñalo con una seña con tus manos. Cuando tú le digas el comando no, acompáñalo también con una seña. Lo mismo cuando le digas toma, lo mismo cuando le digas siéntate. El perro es 100% audiovisual. Pues ya te hablamos de la importancia de la disciplina y los límites en la vida del cachorro. Pero hay otro factor muy importante al cual debemos poner atención y depende de nosotros al 100%. Y este es el factor tiempo. Pero de este tema hablaremos en nuestro siguiente video. A continuación te comparto el resultado final de cómo quedó este cachorro de pequitas cachorro Chitsu, el cual su nombre es Willy. Te invito a suscribirte a nuestro canal, dar dedito arriba si el video te ha gustado y no olvides compartir con tus amigos. ¡Hasta pronto! Gracias. 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 Gracias.